Siete medidas en favor de las pensiones presenta Unidas Podemos que esta mañana se comprometió a blindarlas en contraposición al mensaje de quienes afirman que no son sostenibles. Las tres derechas navarras, que son precisamente quienes han aplicado los principales recortes en el sistema de pensiones y que son quienes han vaciado la seguridad social aplicando populismo fiscal con ella, plantean una serie de propuestas absolutamente que jamás y nunca han tenido ningún interés en aplicar cuando han estado en el gobierno.